Hola, buenos días. En este vídeo me gustaría enseñaros todo el proceso de cómo alimento a mis serpientes, desde cómo desmongelo el ratón hasta cómo lo crezco. Antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que los reptiles ya están en su sitio, ya estamos en la nueva habitación, este será el sitio definitivo donde a partir de ahora empezaré a hacer vídeos. El rack que del unboxing ya está en su sitio en el que enseñé, has encajado. A la derecha tengo el rack que hice yo, que he estado teniendo a las serpientes durante estos años. Y justo a la derecha pues sigue la pequeña nevera que ya estoy usando y que en este vídeo usaremos para enseñar cómo se escongela un roedor correctamente. Y bueno, sin más dilación, empezamos. Espero que os guste. Antes de nada hemos de tener en cuenta varios factores, como por ejemplo la edad de la serpiente, si está en proceso de muda o si tiene alguna patología. Esto va a ser muy importante aclararlo porque no es lo mismo alimentar a una serpiente recién nacida que a una adulta. El primer paso va a ser pesar a la serpiente para ver cuál es su peso real. Eso es importante que lo hagamos cuando tiene el estómago vacío. Lo recomendable es justo después de que hagan una ed, de que defequen, pues les pesamos. Y ya tenemos ese peso de referencia. Como he comentado, si es una juvenil o recién nacida, van a crecer de una manera muy rápida. Y el control de peso se ha de ir haciendo mucho más regular que con una serpiente adulta que apenas variará un mes a otro o de un año a otro prácticamente. Lo que hemos de hacer es hacer, coger un tupper, tasarlo, pesar a la serpiente y de ahí coger de un 10 a un 20% del peso real de la serpiente. Eso también dependerá de la edad del animal. Y hay personas que prefieren, por ejemplo, dar un 17-18% a una persa más o menos 20cita y dejarla un tiempo sin comer. Pero yo particularmente prefiero ofrecerle una presa de tamaño pequeño o mediano pero ofrecerlo de una manera más regular y asegurarme que van comiendo y que van ganando peso que darle un atracón de una y que después no coman durante una temporada. No tengo ahora mismo ningún vídeo de cómo pesa una serpiente actual porque justo esta semana las he mudado a la nueva habitación, al nuevo rack y quería que se acrimetara lo más rápido posible y que hubiera el mínimo riesgo de estrés y de rechazo de la presa. Igualmente pesar una serpiente es algo muy sencillo. Simplemente se coge un tupper, lo ponemos encima en la báscula, taramos, lo ponemos en la serpiente y ahí nos dice el peso real de la serpiente. Si queréis ver cómo lo hago, el año pasado subí un vídeo, que es este de aquí, y allí se ve cómo pesa una serpiente. Una vez tenemos el peso de la serpiente, tocará pensar qué plan de alimentación es el mejor para ella y cuál le conviene más en este momento. Si por ejemplo es una serpiente que le han alimentado muy mal cuando era juvenil y ahora siendo adulta tiene un peso ridículamente bajo, pues esto consultándolo con el veterinario, obviamente con alguien que sepa del tema y que nos recomiende lo mejor para ella, pues tocará buscarle una solución. En algunos casos lo que se hace es que se le suele dar una alimentación bastante forzada, bastante voluminosa y se usa un 20% de la presa, o a veces incluso más, para que coge ese peso rápidamente, el peso que le tocaría estar. Yo esto no lo he hecho nunca, nunca me he visto en esta situación y prefiero que las cosas sigan un poco su curso y dejar que todo vaya un poco más lento. Pero claro, siempre está esa opción por si algún día se necesita. Después, si por el contrario tenemos una serpiente con obesidad, podríamos ofrecerle un 10% de su tamaño, con el objetivo de que adelgace o se mantenga en el peso y deje de ganar. Aunque yo lo ideal, lo que recomiendo siempre, ya sea juvenil, ya sea adulta, ya sea recién nacida, es un 15% del peso corporal. Aunque sí que es cierto que a pesar de que uso esta regla, muchas veces los ratones o roedores que tengo se quedan un poco por debajo y yo soy partidista de dar presas de una manera un poco más seguida que no una muy grande o del tamaño justo que le tocaría y que solo coma una vez al mes. Y ahora solo nos falta saber el peso del ratón. ¿Cómo lo conseguimos? Pues teniendo el peso de la serpiente y el plan de alimentación que queremos darle, solo falta juntarlo para que nos dé cuánto tiene que pesar el ratón. Coger ahí el ejemplo de la butata por negritos. Ahora mismo pesa 340 gramos. Entonces esto se consigue multiplicando 340 por 15 y dividiéndolo entre 100. Si hacemos esto nos da un resultado de 51. Entonces el ratón que usaremos pues tiene que rondar ese peso. Unos 60 como mucho. En este caso el ratón más grande que me quedaba era de 30 y como prefiero quedarme corto antes que pasarme, pues esta semana le daré uno de 30. Y ya la semana que viene, bueno, entre dos cuando le doy que comer y a ver si le doy dos de 20 o uno de 40. Depende un poco de lo que tengamos, que eso también es importante. Pero yo soy partidario, como ya he dicho varias veces, de quedarme un poco siempre por debajo más que por encima. Entonces ahora pesamos al ratón y lo envolvemos. Si se va a usar en una nevera común de casa, en el que van a haber alimentos de consumo humano, lo ideal es envolver al ratón en una bolsa de estas que cierran herméticamente y así no pasa nada de los ratones a furiar la comida. Yo ahora mismo, en mi caso, tengo una nevera solo para mí y lo que hago es que envuelvo el ratón en papel de aluminio y lo pongo en la nevera a descongelar tranquilamente, sin ninguna prisa. Al dar de comer a todas las serpientes a la vez, pongo todos los ratones y razas en el mismo papel de aluminio todos juntos. Esto hace que la descongelación se me alargue unos dos o tres días. Pero bueno, no hay ninguna prisa. Vamos mirando, estamos atentos de que vaya descongelando bien, que no haya ningún problema. Y cuando pasan esos días que ya vemos que está descongelado, si realmente se coge el ratón con unos guantes o sin ellos y tocamos que esté descongelado, lo envolvemos en una servilleta, por ejemplo, y unos minutos antes de ofrecerlo, a mí me gusta cogerlo, envolverlo en una servilleta y dejarlo en algún sitio que repose durante 10 minutos para que se atendre un poco y no esté frío de la nevera. Y ya por último, antes de ofrecerlo, lo que hago es que cojo el ratón con unas pinzas, le doy con el secador, un secador que ya tengo exclusivamente para esto y nada, es simplemente que lo hemos de calentar un poquito por fuera. A las butatas realmente les da absolutamente igual, lo único que quieren es comer, les importa bien poco la temperatura, pero para otras especies que usen foletas térmicas, sí que lo van a agradecer y bueno, más que que lo agradezcan es que si no, no reconocen que eso es una presa. También es importante no pasarse con el secador. Si ponemos la temperatura de la presa a una temperatura muy elevada, podemos quemar a la serpiente en la boca. Y ya por último, cuando vemos que el ratón no está ni a temperatura de nevera ni a punto de ebullición, ya solo falta ofrecerle a la serpiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, tomaremos unas pinzas y cogeremos el ratón de una manera que le imposibilite a la serpiente poder llegar a morder las pinzas. A mí me gusta cogerlos por la parte donde acaban las piernas traseras, las patas traseras, y enfocamos siempre la cabeza del ratón hacia la serpiente. De esta manera, o morderá la cabeza, o morderá el cuello, o a las manos morderá el estómago o la espalda, pero le será realmente difícil llegar a morder las pinzas y hacerse daño en la boca. Una vez lo agarrado, lo que me gusta hacer es moverse un poco, simulando que está viva, y esto normalmente les incita a hacer la constricción como si estuviera viva. Entonces, una vez ya lo enrollan, o alguna simplemente no lo enrolla, se va para atrás haciendo un poco de fuerza y ya está. Ya soltamos, dejamos que se lo coma. Si tenemos sustratos sueltos como Aspen, o bueno, sustratos de este tipo, me gusta ir con cuidado, vigilando que no traguen demasiado, que directamente no traguen nada, apartando, o bien apartando, la zona de donde está el sustrato para que no coman, o llevando a la serpiente a otro lado para que coman tranquilamente y cuando haya acabado de volverla a su terrario. Una vez ha acabado de comer, hay que dejarlas tranquilas durante unos 3-4 días sin manipularlas absolutamente nada, ya que hay riesgo de que vomiten si las manipulamos y prácticamente ya estaría. Esto sería todo. He intentado profundizar en algunas zonas que veía importante, espero que no se haya alargado mucho el vídeo. Y ya está. Espero que os haya gustado, os haya servido. Si ha sido así, os animo a que os suscribáis y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!